Bueno, quería manifestar que la ilusión y lo contenta que estoy por asumir este nuevo reto en el Departamento de Derechos Sociales, toda mi vida profesional ha estado ligada al mundo de los servicios sociales, desde la atención directa hasta la gestión estos últimos años, se unen en mí un poco la profesión y el interés también por mejorar la situación de la comunidad foral de Navarra y es un gran desafío que espero abordar de manera adecuada. Tenemos muchos retos pendientes, tengo conocimiento de cuáles son los aspectos que debemos mantener porque se han hecho estos años unas intervenciones públicas que son muy adecuadas y que hay que consolidar y conservar. Tengo identificados también aquellos aspectos de mejora en los que yo voy a poder intervenir entiendo que el mundo de los servicios sociales y del empleo, que es lo que yo tengo como competencia en el Departamento de Derechos Sociales, son un reto muy importante para toda la población y mi interés está en transformar y en conseguir que realicemos inversiones en materia de derechos sociales y en convencer a la sociedad de que esas inversiones son realmente rentables porque nos van a garantizar una prosperidad mayor de la comunidad foral de Navarra, una mejora en el empleo, un empleo de calidad y también una convivencia más acorde. Para eso es necesario que cuente con la participación de todos y de todas. El diálogo permanente es una herramienta que yo tengo que tener presente con todo el tejido asociativo que existe en esta comunidad foral y con todos los agentes sociales y económicos y espero poder abordar con ellos todas estas cuestiones que tenemos acordadas también en el programa y que van a ser muy relevantes para la comunidad.